en que tenía una tendencia, evidentemente, en 1957, estamos hablando de este año, de integración, pero de integración en el sentido de asimilación, asimilación, volver, igual, lo desigual. Esa es la idea de integración en este año de 1957, cuando entra en vigor el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas e iguales a países independientes. Entonces, posteriormente, es cuando se hace una revisión a este Convenio 107, que el resultado de esta revisión es que se adopta el Convenio 169 sobre los derechos de los poblaciones indígenas e iguales a países independientes. Entonces, era esta aclaración la cual creo que me hicimos rápido en la clase pasada y se solucionó una duda con mi compañero y me recuerdo que tengo que regresar un poquito. Y nos habíamos quedado en algo que quería yo mencionar desde hace ya un ratito. Ya habíamos hablado sobre contenido en diferentes tratados internacionales, no específicamente sobre pueblos indígenas, pero que sí contienen menciones relativas a los derechos de los poblaciones indígenas. Y esto se refiere al bloque de la constitucionalidad, a la supremacía o jerarquía constitucional en nuestro sistema normativo mexicano. Derechos indígenas, por supuesto, como buena jurista, tengo una obsesión con las pirámides. Y entiendo la pregunta que le había hecho a los anteriores ponentes, la pregunta que hizo Rossi, en relación a cuál es el fundamento legal, el fundamento jurídico de la existencia de las policías comunitarias en el Estado de la República. Y por supuesto, la respuesta del compañero le dijo, no, no, no existe el fundamento, ¿por qué tenemos que andar juzgando esos fundamentos si ya lo tienen? Y el fundamento de la policía comunitaria, el celular del interno, es precisamente el congreso de 69 de la República. Antes, estamos hablando de la comunitaria, en este caso en particular, aparece en 1995, solamente con una labor de seguridad, no de administración de justicia, y se sustenta en el 169. En 1995, cuando teníamos todavía ese artículo cuarto, que fue derogado, entonces el sustento jurídico sí lo buscaron, y lo buscaron en el 169, y en otros instrumentos internacionales que hablan de la libre determinación de los problemas. Entonces, esta policía comunitaria lo que estaba haciendo desde el 95, era sustentar su actuación en el derecho que les asistía como pueblos. Y a partir de ahí, pues, viene la reforma del segundo, viene la adopción de esta ley que mencionaba compañeros, que mencionaban sus compañeros ponientes, la ley 701, que los comunitarios no buscaron esa ley, sí buscaban un reconocimiento, pero un reconocimiento de su reglamento interno, un reconocimiento de lo que ellos tenían, de lo que ellos eran. No buscaban un reconocimiento a partir, o sea, desde afuera, que fue el resultado de la 701, que no hubo consulta, solamente en los comunitarios informáticos. Ellos no lo hicieron en ese tiempo, que se empezaron a la 701. Bueno, toda esta discusión nos lleva a en qué lugar está parado el convenio 169, y todos estos tratados internacionales vinculantes o no vinculantes en relación a los derechos humanos y los derechos humanos de los pueblos indígenas especificamente. Es algo bien específico, bien concreto, porque se trata de articular normas y de hablar también de jerarquías. Bueno, han habido diferentes interpretaciones de la Corte en relación al papel que juegan los instrumentos internacionales dentro de la jerarquía normativa del sistema mexicano. Y tenemos para esos fundamentos principalmente el artículo 133 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 133? En resumidas cuentas, lo que dice es que los tratados internacionales forman parte de la ley suprema de la Unión. Pero no dice cómo. No dice cómo se va a articular. No dice si se pone arriba o abajo, porque los, insisto, los abogados tenemos cierta obsesión con las pirámides y con las jerarquías. No sabemos, necesitamos entender dónde va colocada cada cosa. Si no, nos ponemos nerviosos. Entonces, no dice ese cómo. Para eso, entonces, surgieron diferentes tesis de la Corte en relación a dónde se colocaban los tratados internacionales. Y hay jurisprudencia, en esas tesis de gobierno jurisprudencia, la que habla de los tratados internacionales deben de ser considerados inmediatamente por abajo de la Constitución Federal y al nivel de las leyes federales. de la Constitución Federal. Pero resulta que en el 2011, que es de junio, tiene una reforma al artículo primero constitucional. Esta reforma al artículo primero, ¿qué es lo que dice? Para eso, en el resultado, ¿Cuál es lo que se dice? ¿Aien? ¿Ain? ¿Ain? El artículo primero constitucional, resulta que esta reforma en su primer párrafo dice, además de que cambia, como ustedes saben, anteriormente a la reforma se hablaba en el título primero de los derechos, de las garantías que esta constitución otorga. Por supuesto, hay un cambio radical que se fundamenta también en un entendido de los derechos humanos con un fundamento ilusnaturalista y ontológico, donde dice todos los derechos humanos que reconoce esta constitución, reconoce algo que ya existe o preexiste. Ese es el fundamento ilusnaturalista del cual estoy hablando. Y este cambio implica de los derechos humanos y sus garantías distinguiendo dos derechos humanos por un lado y las garantías por otro. Entonces, como sabemos, los derechos humanos es lo que se protege. Las garantías son los medios que existen para la protección de estos derechos humanos. Está el derecho sustantivo, está en los derechos humanos y está el adjetivo con las garantías. Por lo tanto, también se discute en materia, por ejemplo, del derecho a la consulta. El derecho a la consulta, en realidad, se refiere a una garantía para proteger o garantizar el derecho a la participación de los pueblos. ¿Ahí entrarían los derechos lingüísticos? ¿Los derechos lingüísticos? ¿Cómo se haga un tipo de derechos lingüísticos para garantizar el derecho a la participación de los pueblos? ¿Cómo se haga un tipo de derechos lingüísticos para garantizar el derecho a la participación de los pueblos? ¿Qué es lo que los abogados mencionan como derecho procesal? Es la receta, es la indicación de los pasos a seguir para hacer eficaces los derechos que se reconocen. O sea, los derechos objetivos, por un lado. Entonces, yo tengo derecho a la vivienda, yo tengo derecho a la salud. Y ahora, ya sé que tengo derecho, lo dicen las leyes, lo dicen la Constitución, lo dicen los tratados internacionales y aquí va a acomodarlo. Ese enfoque le hago es, por ejemplo, voy a hacer una demanda de amparo en relación a que no se me otorga el acceso al derecho a la salud o el derecho a la educación, gratuita. Entonces, en el caso preciso, puedo hacer mano de una demanda de amparo ir a los tribunales federales y decir, se está violando la Constitución, en tanto, no se me está garantizando y no se me está haciendo eficaz ni efectivo ni derecho a la educación, a la vivienda, etc. El amparo en este caso sería esa garantía. El amparo en este caso es la garantía de las garantías. ¿Sí te da clara? ¿O estoy más o menos clara? Entonces, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución ni en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se abarra. Así como de las garantías para su protección. De ahí la distinción, ¿no? Cuyo ejercicio no podría restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Es decir, los derechos humanos que reconoce la Constitución no son absolutos. ¿Qué hay que destacar aquí? Lo que hay que destacar es que los derechos humanos ya no son solamente aquellos que se contemplan en la Constitución ni en las leyes todas que contemplan o que forman parte del sistema normativo mexicano. Sino también todo el corpus jurídico internacional en materia de derechos humanos. Y entonces, este criterio, esta jurisprudencia de la cual hablé hace un momento sobre el lugar que ocupan los tratados internacionales en el sistema normativo mexicano, también hay un criterio distinto. ¿Por qué? Porque la misma Constitución está poniendo a su igual de jerarquía a los tratados internacionales que han seguido un proceso de erupción por el Estado mexicano. ¿Sí me explico hasta aquí? Ese reenvío hace que todos los derechos, el catálogo de derechos humanos, no se limite a lo que tenemos en el rito que se llama Constitución o las leyes federales, etc. que puedan desarrollar cuando termine la Constitución, sino que esa Constitución en materia de derechos humanos se hace del tamaño necesario para arropar todos los textos en materia de derechos humanos de los cuales México se arropa. O por los cuales México se arropa. Tratados internacionales de derechos humanos, pero también hay que tomar en cuenta, o no hay que olvidar, que hay tratados internacionales que si no necesariamente tienen el apellido de derechos humanos, o sea, que dan la intención, la idea de que son de derechos humanos, si pueden contener alguna norma en relación a la protección de los derechos de las personas. En ese sentido se tomarían esas normas. Todas las normas en materia de derechos internacionales de los derechos humanos. Y también, ¿esto qué significa? No solamente los tratados tal cual, los instrumentos internacionales, sino también las interpretaciones que los órganos encargados de interpretación de tratados puedan hacer respecto de estos. Como ustedes saben, los tratados internacionales tienen en sus textos la creación, o el daño, hablan de la creación de órganos de determinada forma, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El primero, el DES, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habla de la existencia, de la creación, de un órgano de vigilancia de ese tratado, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es el órgano que va a vigilar que los estados parten, no los que no hayan firmado, sino los que se obligaron a cumplir ese tratado, cumplan efectivamente su parte. Que es la aplicación del tratado a la creación del sistema normativo. Pero estos órganos, en el caso, por ejemplo, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el otro Pacto de Medito, este crea entonces el Comité de Derechos Humanos. Y así, cada tratado internacional tiene un órgano de vigilancia. Estos órganos de vigilancia también están facultados para interpretar el contenido de los tratados. No se entiende alguna norma, algún precepto en particular, toman ese precepto, lo desarrollan, y eso se convierte en una interpretación como lo que pueden ser las observaciones generales que hacen tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todo eso forma parte del Corpus Louris. Igual la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. Así, entonces, hay una distinción entre los instrumentos vinculantes o vinculatorios internacionales en relación con México. Los tratados internacionales generales se quedan por debajo, inmediatamente por debajo de la Constitución, siguiendo esta jurisprudencia que mencioné en el principio. Pero con la reforma, y por supuesto con unas contradicciones de tesis y un expediente que se ha sacado en la Corte, expediente varios, 912-2010, y la contradicción de tesis, 293, también, entonces coloca los tratados internacionales en materia de derechos humanos al nivel de la Constitución, salvo cuando haya ninguna contradicción de parte de la Constitución, y entonces se va a atender a lo que diga esto. Esa es la observación. Este rendío que hace la Constitución al derecho internacional de los derechos humanos es lo que se le llama Bloque de la Constitucionalidad o Convencionalidad. Este bloque, y parámetro también, se habla del parámetro de la Constitucionalidad. El bloque por un lado, al que hace referencia es a una unidad, a la unidad que configura todo el contenido sustancial, todo el contenido sustancial de los derechos humanos. Contenidos de la Constitución, pero contenidos también en el derecho internacional y de los derechos humanos. Y el parámetro se refiere al aspecto, digamos, procesal, también, como da la idea de un punto de referencia. Tenemos el bloque y el contenido sustancial de ese bloque, que son todas estas normas. Pero además, al convertirse estas normas en un parámetro de referencia es cuando hablamos entonces del parámetro de la Constitucionalidad y de la Constitucionalidad. Ese punto de referencia es lo que nos debe a todos, pero sobre todo nos obliga a los jueces, nos obliga a los jueces, a seguir una adecuación de todo el contenido normativo mexicano a lo que dice y lo que indica ese contenido sustancial que se pone en el bloque de la Constitución. Ese bloque. Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Está poco o no? Entonces el parámetro se vuelve el punto de referencia, el punto de comparación, todas aquellas normas y todos aquellos actos y todas aquellas interpretaciones que se hagan deben de estar adecuados entonces a ese punto de referencia, a ese contenido sustancial. A eso se refiere el parámetro de Constitución. A partir de ahí es que vamos a ver lo que sigue en cuanto a la contención del corte de la Constitución. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los otros internacionales de la materia que no reciben en todo el tiempo las personas de la Constitución pasante que se había mencionado aquí en principio otro hombre o el más que otro persona y que se refiere a favorecer siempre de dos formas que tengamos. No importa cuál nivel o si es nacional o internacional se debe de elegir aquella que beneficie mayormente a la persona en el caso congreso. igual no solamente la norma pero también las interpretaciones. Una norma puede tener diferentes interpretaciones entonces se debe de elegir aquella interpretación que más beneficie a la persona. Hay una discusión ahorita que estaba hablando sobre este reenvío que hace la Constitución al derecho internacional de los derechos humanos hay una discusión porque esta discusión dice bueno tenemos el artículo 133 constitucional que ya establece que los tratados internacionales forman parte del orden normativo interno no dice cómo como dije hace un momento sin embargo ya forman parte de él y la idea del cómo o las indicaciones de cómo se debe de incluir este tratado este cuerpo jurídico internacional dentro del sistema normativo mexicano dice bueno es referirnos precisamente al uso del derecho internacional de los derechos humanos en el interior de todos los países. Esta discusión dice bueno si es necesario o no es necesario esa reforma al artículo 1. O sea dejaba como que ponía en cuestionamiento este gran boom sobre que después del artículo después de la reforma al artículo 1. Con todo lo que he intentado de explicar en este momento pues era una novedad y esta discusión o las personas que la retoman dicen bueno no es para tanto ya teníamos el artículo 133 constitucional y tan es así tan válida esta discusión que hay una tesis de la Corte que dice esta reforma al artículo primero constitucional lo que viene a hacer es a reforzar algo que ya teníamos a reforzar el artículo 133 constitucional y tomando en cuenta sobre todo que ya en el derecho internacional se considera el principio promine la interpretación conforme el control difuso el control concentrado de la convencionalidad es decir el hacer uso de este parámetro del control como punto de referencia a este contenido sustancial de derechos entonces dice este criterio de la Corte viene a reforzar ese artículo 133 y a retomar también los principios que en derecho internacional ya se estaban manejando y cuáles son estos principios de derecho internacional que ya se estaban manejando así como hemos hablado aquí del derecho a la libre determinación de los pueblos como una norma de ellos joya una norma imperativa de derecho internacional que no admite pacto contrario así mismo las normas de derechos humanos establecidas en los tratados internacionales han sido consideradas por la jurisprudencia internacional como normas de ellos córtes y también comunibles en la OMS es decir universalmente a todo el mundo que tienen una importancia fundamental hay mucha jurisprudencia al respecto pero las más notorias las más notables es la de Barcelona Traction de la Corte Internacional de Justicia que habla sobre el carácter particular de las normas de derechos humanos en tanto normas en la OMS y por supuesto la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la 0282 aparece bueno la 0282 donde está Fer es la que siempre estudiamos en la escuela la 0282 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta opinión consultiva la Corte dice que la Convención Americana no es un tratado internacional como los demás no confundan hay una distinción entre los tratados internacionales de tipo tradicional es decir entre estados comerciales por ejemplo a los tratados donde los estados se obligan vis a vis de los ciudadanos hay una diferencia con los tratados internacionales en materia de derechos humanos porque estos tienen una diferencia sustancial que es su obligación frente a los ciudadanos no su obligación frente a otros estados sino frente a los seres humanos en una relación de subordinación entonces en este sentido en esta opinión 282 de la Corte Interamericana pone énfasis en importancia que tiene la obligatoriedad el cumplir el respetar el contenido de la convención americana entonces esto lo retoma este criterio de la Corte que dice si el artículo primero es muy importante pero no es nuevo no es nuevo en este sentido viene a reforzar el 133 y viene a reforzar lo que ya se ha trabajado en el derecho internacional y esto ahorita que estaban los compañeros ponentes hablando de la policía comunitaria hubo una experiencia que me hizo estudiar este aspecto del derecho internacional que tuve una experiencia que tuve con un ministerio público ahí en la montaña de Guerrero un ministerio público en en el distrito de Altamirano en San Luis Acaclán en ese entonces de los años a finales de los años 90 97 me parece fue una entrevista que tuve con este abogado como ustedes saben los ministerios públicos son licenciados en derecho y entonces es antes de la reforma del 2012 esta esta una experiencia que me sirve para presentar exámenes para poner los exámenes a los muchachos en la materia de derechos humanos ahí en la facultad porque digo a ver vamos a tenemos el 133 pero tienen que buscar que hay en derecho internacional que es vinculatorio para el Estado mexicano porque no tenemos que buscar como abogados o como defensores argumentos no necesariamente en México y no desde el 2011 ahorita más ya no tenemos pretexto pero desde siempre desde siempre porque desde siempre teníamos bueno no desde siempre pero desde que tenemos la constitución estamos en el artículo 133 constitucional y si vamos a la jurisprudencia internacional encontramos estas opiniones estos criterios que ponen énfasis en los derechos humanos entonces ¿qué sucedió en esta experiencia que les platico? pues bueno nos ubicamos en el tiempo antes de la reforma al artículo primero entrevisto al ministerio público del Camirano el distrito del Camirano y por supuesto estando ahí la presencia de la policía comunitaria la CRAC y todo esto digo bueno ¿usted conoce a la policía comunitaria? sí sí los conozco y ahí están practicando sus usos y costumbres y yo ah los usos y costumbres están ah pero me aclara el abogado me dice pero no es la costumbre jurídica digo no es la costumbre jurídica entonces la costumbre será voy a preguntar y me dijo ah pues no sé ve a buscar un libro pero no es la costumbre jurídica o sea la insistencia en que no es derecho no es nada que tenga que ver con el derecho es una costumbre pues que no tiene importancia eso es lo que me estaba diciendo entonces digo bueno y este otra de las preguntas fue ¿usted conoce el convenio 169 de la OIT es un funcionario del estado abogado ministerio público va a servir a la población en un lugar donde hay población indígena y no solamente población indígena donde la población indígena y no indígena como lo explicaban nuestros compañeros anteriormente estaba organizada y sigo organizada con la policía comunitaria sabían de su existencia y no solamente sabían de su existencia sino también trabajaban conjuntamente luego les platico otras cosas pero bueno ¿conoce usted el convenio 169? que establece en el artículo 8 el derecho al derecho indígena el derecho a ejercer su derecho y que en caso de conflicto el estado debería establecer o deberá establecer los mecanismos para solucionar lo que no se ha hecho pero bueno ¿qué me contestó el ministerio público? pues me dijo que no que no conocía el convenio 169 a lo cual le digo bueno usted sabe que el estado mexicano es responsable está obligado por los tratados internacionales porque firmó el convenio 169 allá aquel que firmó yo no firme nada va a salir un artículo que fue parte de mi tesis allá aquel que firmó yo no firme nada responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos a los estaciones así se llama el artículo y va a salir próximamente en el número 0 de la revista crítica jurídica Nueva Epoca allá aquel que firmó yo no firme nada fue muy ocurrente fue muy ocurrente y por eso retomé lo que me dijo para ponerle nombre al artículo pues claro no lo invitaron pues a la firma ni al coctel ni al protocolo ni a la foto pues no hay un presidente del Senado o no sé todo lo que hagan ahí eso fue lo que respondió entonces imagínense ustedes que podemos esperar cuando estamos hablando de garantizar los derechos humanos y ahora todavía como somos bien complicados los derechos humanos y los pueblos imágenes que implican necesariamente los derechos interculturales el derecho a ser diferentes el derecho a conseguir el derecho la organización el orden de una manera distinta entonces pues nada se lo firmó y no estaba el obligado entonces en este artículo yo explico como un funcionario del Estado un representante del Estado es Estado ya podríamos criticar todo lo que significa esto pero es Estado y por lo tanto el Estado por este tipo de actos pues caería en responsabilidad internacional y hay un proyecto por supuesto también cabe mencionar hay una comisión en Naciones Unidas que se llama la Comisión de Derecho Internacional que ha estado trabajando hace muchos años en un proyecto un proyecto que les quiero decir el nombre exactamente en ese proyecto me baso para este artículo que les platicé es un proyecto de codificación es un proyecto de codificación de la responsabilidad internacional del Estado por actos ilícitos y el acto ilícito en este proyecto lo define la Comisión de Derecho Internacional la CDI como aquella falta aquella vulneración a todas las obligaciones internacionales o alguna obligación internacional que tenga el Estado en este caso pues nosotros ya estamos el proyecto Crawford porque fue Crawford el último relator y fue el que adoptó el relator la última versión que fue en el 91 en este artículo del cual estoy hablando que hice gracias a este amigo del Ministerio Público me baso en este proyecto la responsabilidad internacional del Estado por actos ilícitos ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, conmigo Entiendo que bueno la defensa de los derechos humanos partiendo del artículo primero vinculamos con la constitucionalidad bueno también a partir del artículo primero nos vinculamos al derecho internacional y ahí es la convencionalidad el control difuso no me queda muy claro claro lo mencioné y no lo expliqué tiene usted mucha razón el control difuso y el control concentrado de la convencionalidad o de la constitucionalidad según sea el caso se refiere al órgano encargado para hacer eficaz el contenido de la constitución o de la convención del tratado internacional mencioné en su momento al órgano a los órganos facultados para vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales bueno esa idea es en el ámbito nacional por ejemplo la corte en relación a la constitución la corte son aquellos funcionarios del estado que están encargados de vigilar y de mantener pues la eficacia de la constitución mantenerla viva ¿no? y gente por supuesto defender en ese sentido aquel funcionario judicial que realizaría en este caso el control concentrado es aquel en el que recae la facultad directamente la corte el control difuso en el caso nacional sería por los jueces de menor jerarquía ese control difuso implica en una sentencia por ejemplo si en un caso claro es decir que no se puede alegar la constitucionalidad o la convencionalidad de una ley una norma o un acto si no es frente al juez de aparte por ejemplo el juez de distrito ¿no? porque es el que revisa el control concentrado de la constitución el control difuso dice ¿no? resulta que también los otros jueces pueden realizar ese control difuso de la constitucionalidad al no aplicarla no pueden hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad ¿qué es una declaratoria general de inconstitucionalidad? significa que se toma una ley que molesta mucho porque ya fue declarada inconstitucional muchas veces en varias tesis entonces se toman y la sacan del sistema es una declaratoria general de inconstitucionalidad y no la pueden hacer más que los jueces públicos ¿no? el control difuso con los jueces de menor jerarquía pueden hacer un control no haciendo esa declaratoria general de inconstitucionalidad que implica un procedimiento ya mucho más profundo no es así de fácil ¿verdad? pero esa es la idea para poderlo explicar ¿eh? sería muy fácil pero se entiende la idea de lo que significa ese es este tiene un procedimiento particular el control difuso entonces son los jueces que pueden dejar de aplicar una norma que ha sido declarada inconstitucional o que es después de un examen que tiene ciertos pasos a seguir de acuerdo a la misma corte abiertamente inconstitucional o que no protege a la persona al máximo nivel posible ¿no? aplicándose el principio crónico hay casos hay una tesis que se llama mejor si la traje pasos a seguir para el control difuso de la constitucionalidad ¿sí? hay una tesis que se llama así pero también aplican los bueno yo he visto sentencias o resoluciones en las que también aplican hacen referencia a convenios internacionales este es el control de la constitucionalidad ahora voy al control de la convencionalidad cuando hablo de convencionalidad nos referimos a los tratados internacionales al derecho internacional de los derechos humanos en efecto en este sentido como ejemplo pues idóneo pues es la convención americana de derechos humanos la convención americana hay una corte la corte interamericana la corte interamericana sería aquel aquel órgano aquel órgano que está haría el control concentrado de la convencionalidad de la convención americana pero los jueces nacionales los jueces nacionales así en conjunto todos los jueces nacionales en todos los estados aquellos que han reconocido la jurisdicción de la corte y por supuesto en aquellos estados en los que se ha afirmado se ha aceptado la convención americana de derechos humanos entonces se ha dicho la corte interamericana tienen la obligación de hacer un control difuso de la convencionalidad difuso ¿por qué? porque los únicos que podrían hacer concentrados son los jueces de la corte interamericana en este caso al tratarse de los jueces nacionales estarían haciendo un control difuso de la convencionalidad entonces pueden aplicar en ese sentido retomar argumentos de todo y no solamente porque lo dice la corte interamericana sino porque lo dice el artículo 1º constitucional ya sin lugar a dudas ¿en qué sentido? también lo dice además de los tratados internacionales en el párrafo 3º dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad independencia indivisibilidad y progresividad en consecuencia el Estado deberá prevenir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley todas las autoridades todas están obligadas a lo que está diciendo aquí el artículo 1º y estaban obligadas siempre sin embargo como dice la corte en esta tesis la reforma del artículo 1º viene a reenforzar todo lo que ya teníamos en materia de protección de derechos humanos pero que haya muchas dudas porque siempre hay opiniones que dicen bueno y lo demás